RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta. Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado. Víctor Maldonado. Buenos días, 15 de mayo del año 2023. Aquí se habla libertad. Ustedes seguramente oyeron allá a Henry Mancini con el tema de la Pantera Rosa. Es bueno, es todo un clásico musical, pero también una forma de recordar una época muy linda de nuestra vida. Hoy, día de San Isidro Labrador, campesino, el cuyo santo celebramos cuando están entrando las lluvias a Venezuela. Ojalá, a veces se nos pide, se nos olvida pedir que en nuestro país haya buen clima para que haya también buenas cosechas. Gracias a todos los que se conectan por RCR750.com, por las redes sociales, arroba RCR750. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es Teresa Alvánez, a quien pueden conseguir en las redes sociales como arroba talvánez en Twitter y por las redes sociales de Soy Venezuela, arroba Soy Venezuela. Alexander Campos estará en nuestra segunda parte. Ustedes saben, arroba Campos, Alexan, en mi capso, arroba BJMC. Gracias a todos los que nos buscan en la señal de TuneIn, buscando Radio Caracas Radio. Y un fuerte abrazo a la comunidad del chat de YouTube en nuestro canal RCR750 en vivo. Ya están Pedro Armas y María Macei, bien pendientes de nosotros. Pedro Armas le manda muchos saludos a la profesora Teresa Alvánez. Así se lo hacemos saber. Gracias a Aymen Estález en la Dirección General de la Estación. A Catherine Manzano en la Gerencia de Producción, en la producción de este programa. A Julio Pinto en los controles. A Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Y sí, como les había avisado, pues está con nosotros en esta primera parte del programa la doctora Teresa Alvánez. Como ustedes me han oído decir muchísimas veces, es para mí la última gran estadista que está vigente en Venezuela de una época en donde hubo República Civil, hubo instituciones. Ella fue ministra de la familia, presidente del Consejo Venezolano del Niño, fue directora regional de la UNICEF. Y creo que su vida es una maravilla de tantas personas ilustres que conoció, y no tan ilustres, pero también las conoció. Este, pero ella está con nosotros. Hoy, porque en esta época ella ha asumido con muy buen destino y con todo, poniendo en juego sobre la mesa todas sus autóritas, la coordinación de Soy Venezuela, pero además la participación de una iniciativa ciudadana en la que ella acompaña a Arnoldo Gabaldón, Vladimir Mujica, Benjamín Charifquer, Alberto Ray, Juan Pablo Lalkiaga, Werner Corrales, Sari Levy. Y la verdad es que no se me ocurre ningún grupo más diverso, ok, más plural que ese grupo. Y en ese grupo ha sido, digamos, consecuente en hacer pronunciamientos públicos que dirigen a la Comisión Nacional de Primarias, en donde dejan ver su preocupación o sus expectativas del proceso de primarias de Venezuela. Y bueno, bienvenida, Teresa, la primera pregunta es obvia, como dirían los jóvenes ahora, de qué viene este documento reciente, que es, hay que sumarlo a la serie de documentos que ustedes, este grupo de venezolanos ilustres, ha hecho público. Bueno, Víctor, muchas gracias por la llamada rápida. Y como tú lo sabes, nunca digo no cuando tú me llamas, a pesar de la presión del tiempo. Este documento surge, esta reflexión que le hacemos al país surge, porque la cuenta regresiva está marchando aceleradamente. La Comisión Nacional de Primaria ha tenido muy, muy, muy en mente cumplir con el cronograma. Pero, pero el cronograma, el cumplimiento del cronograma no ha traído la respuesta esperada hasta ahora. La Comisión se ha debatido en muchísimas reuniones de consultas y nosotros, este grupo que tú has mencionado, respetamos totalmente a la Comisión. Pero ello no nos inhibe a nosotros de manifestar, digamos, nuestra preocupación, como lo hemos hecho en el documento anterior y como lo hacemos esta vez, con mayor vehemencia ante el paso del tiempo y ante todavía las incertidumbres que siguen privando, igualito que el día 15 de febrero, cuando el doctor Casal, con gran, yo diría, sinceridad, dijo que había muchas incertidumbres aún. Bueno, el 15 de febrero había la incertidumbre sobre si participaría el CNN en esta primaria y hoy estamos exactamente tres meses más tarde, el 15 de abril, de mayo, y la incertidumbre sigue pendiente con la presión que su cronograma le exige que en pocos días debe tener esto ya definitivo. Bueno, nosotros claramente hemos expresado que esta primaria debe ser autogestionada. Esta es una primaria de la gente. Esta no es una primaria que realiza la institución oficial del Estado venezolano para las elecciones. Por supuesto que tanto la Constitución como la ley, y eso lo pusimos de manifiesto hace 11 años, establece que el CNE prestará su asistencia en procesos electorales de la sociedad civil, de los partidos políticos, de las universidades, de los sindicatos. Así lo hicimos hace 11 años, pero el itinerario que ha cumplido el CNE de hace 11 años hasta ahora nos indica que no está moralmente equipado para poder hacer una primaria transparente y una primaria donde los venezolanos se sientan con confianza para comparecer. Esto es lo que hemos venido señalando. La respuesta del CNE a la solicitud que hizo la... ...de primaria para... ...llevar adelante este proceso, fue una respuesta totalitaria, Víctor. Los 12 puntos, los 12 puntos que contestó... O todo o nada, ¿no? Es lo que quiere decir. Era así, era o todo o nada, y tanta pena le está dando al CNE que eso se vuelve a conocer, que eliminaron uno de los 12 puntos del Twitter con el cual contestaron eso. Yo he estado desesperadamente desde ayer tratando de buscar los 12 puntos, tal como los leí. Si tú los tienes, por favor, mándamelo, tal como los leí, y reaccioné frente a esos 12 puntos que yo diría que eran infames y que mostraban totalmente una mentalidad totalitaria, o es como yo digo, nada. Lo cual entonces nos hace a nosotros insistir en que esta sea una primaria autogestionada alternativa que abrió el doctor Casal el primer día que habló públicamente sobre esto. Ahora, Teresa, en tu documento, en el documento que ustedes suscriben ayer, 14 de mayo, hay, digamos que, dos temas centrales que ustedes quieren llamar la atención. La participación de la diáspora, en donde ustedes dicen que se han dado avances en el reglamento recientemente publicado, y por lo que oí en boca de María Corina, que es una de las candidatas, ella decía que habían aceptado, o sea, que estaba la ventanilla abierta en alguna medida para que la diáspora pudiera votar. Ahí hay un punto virtualmente ganado porque había mucha resistencia de los partidos políticos sobre eso, de los partidos. Existe, Víctor, en este momento, en este momento, partidos políticos están protestando y están manifestando internamente, privadamente, su no acuerdo con esa medida que ya habría tomado la Comisión Nacional de Primaria. Claro, que tiene detrás un problema, y puede allí haber muchos encontronazos con el CNE, porque eso sería abrir un registro, un registro subalterno electoral para la diáspora, muy especial, porque el CNE no lo ha abierto, ¿no? Así es. Fíjate, una de las cosas que nos preocupa y reiteramos es que si alguna cosa ha hecho el CNE es quitarle al ciudadano la confianza en su propio organismo y su desprecio por el voto, y naturalmente su desprecio por el elector, porque no de otra manera puede entenderse la dificultad enorme que el CNE ha tenido internamente, yo creo, y con la presión naturalmente, desde Miraflores y de todo el entramado delincuencial de este régimen, el que no se ha depurado el registro electoral, el primero. Porque no han hecho ningún trabajo, ¿no? Al respecto, el CNE está congelado. O sea, yo veo como que la junta directiva del CNE de los rectores decidieron hibernar como los ojos y dijeron, llámenos cuando ocurra algo. Dejaron de hablar, dejaron de decir. Bueno, ya han hablado, o sea, uno sabe que existen porque este tema de la primaria los ha puesto en evidencia, pero déjame terminar con la idea anterior, porque ahora se me pierden a veces los hilos, Víctor. Una de las manifestaciones más claras del desprecio del CNE por el elector y por el voto es el que no ha tenido, no ha cumplido con su tarea de mantener vivo el registro electoral, de depurarlo constantemente, como lo hacen todos los países del mundo. En segundo lugar, ha cerrado la puerta de las oficinas del CNE en el país para que los jóvenes que cada año que cumplen 18 años puedan inscribirse en el registro electoral. Al contrario, ha desestimulado eso. Y entonces de repente hacen una acción y abren, por ejemplo, en Cumaná, digamos, la oficina del CNE para que en el horario de 8 a 3 la gente vaya a inscribirse. Pero resulta que si tú vives en Canúpanos o si vives en Río Caribe o si vives en el otro lado del Estado, sin gasolina, con mal transporte, llegas allá y te dicen, no, ya está cerrado. O sea, el desprecio, el desprecio del CNE por el elector y por el voto es total, no nos merece confiar. Y por eso este ejercicio de la primaria hemos insistido en que sea una actividad autogestionada. ¿Sabes qué? Estuve preparando este programa rapidito, porque como tú mismo lo dijiste, pues lo acordamos en último momento. Me conseguí en Twitter el editorial de Política UCAP, suscrito por Benigno Alarcón, que él hace un paseo por las objeciones pro y contra. A mí me pareció que el señor Benigno Alarcón estaba como para firmar el documento que ustedes suscribieron, de tantas coincidencias que tienen. Ahora, si él dice, él dice, quiero oír tu opinión, que las captahuellas, o sea, al final, yo lo que creo es que él y ustedes coinciden en que lo que hay es una inmensa desconfianza moral que va más allá de las circunstancias reales. Él dice, bueno, las captahuellas no dicen por quién votan, pero efectivamente determina el grupo de votantes. O sea, él lo quiere poner como en un punto medio, pero lo cierto es que no nadie puede poner en duda que la gente tiene muchísima desconfianza con el CNE. Y esto me da para una segunda pregunta. Es que mira, eso es así. Fíjate que por qué surge la desconfianza en el CNE, además de la propia aprecio que el CNE tiene por el voto y por el votante, por el elector al tratarlo de esa manera. El CNE es suspicaz y tenemos que tener esa suspicacia de que siendo esta una elección primaria de la gente que está en rebeldía, la primaria es un acto de rebeldía, es una forma en que estamos tratando de organizarnos la sociedad para decirle nosotros queremos ir contra usted unidos, queremos seleccionar nuestro candidato y toda la fuerza para enfrentar en la próxima elección presidencial, que por supuesto la va a hacer el CNE y ahí no hay contradicción, enfrentar al régimen. El temor siempre es en la utilización de la identidad del votante en su contra. Esto lo vimos en las elecciones primarias de hace 11 años. ¿Fue el CNE quien lo hizo? No, realmente no, pero lo que usted no puede hacer es tomar al CNE y considerar que es un iglú dentro del sistema delincuencial que constituye todas las instituciones del régimen. El Tribunal Supremo de Justicia fue el que dictó la medida contra la presidenta de la primaria para que le entregara al Plan República todos los cuadernos para llevárselos al CNE. Ahora, la tortura aumenta, los presos aumentan, los que se van aumentan. En un acto de esta naturaleza en que el CNE tiene la data, nosotros no queremos exponer y quisiéramos que la Comisión Nacional de Primaria no exponga al elector a este peligro. Por supuesto que hay la gente que desprecia esta preocupación. Hay la gente que dice ¡Ay, pero ustedes se echan broma! Por no decir la palabra en horario... Eso es tal cual. Nosotros sí desconfiamos de todo el entramado delincuencial del sistema y además reclamamos que esta es una elección de la rebeldía. Esto es un acto de rebeldía y estamos uniéndonos para confrontar el año próximo a el régimen. ¿Y sabes qué? Tú, te voy a pedir que abundes en algo que ya respondiste rápidamente. Y es, ¿qué pasa? Porque al final lo que critican, lo que los críticos a las propuestas de ustedes, de Soy Venezuela, de este grupo de personas ilustres, de la candidata María Corina Machado, es, bueno, ¿y qué va a pasar después? Porque van a tener que jugar con las reglas del CNE en la elección presidencial. Yo quiero tu mirada sobre esta objeción y cómo se resuelve. Pues, Víctor, esta crítica es contrario a lo que diría Galileo, ¿verdad? Esta es la crítica que hace la gente que piensa que el mundo no se mueve y que estamos de que la situación exactamente que vivimos hoy será exactamente igual dentro de un año y medio, en que nadie cambiará. Nosotros tenemos que pensar que este movimiento es un peldaño de la rebeldía para ir avanzando en organización para enfrentar al régimen y un grupo fuerte, una primaria robusta, que no se contente con dos millones de personas, como lo dijo algún miembro de la comisión. Bueno, con dos millones es suficiente. Pues, la vez pasada tuvimos tres. O sea, aspiramos a una movilización y esperamos a incidir en cambios que se puedan producir. O sea, lo que tú... ¿Sabes que esta mañana estaba oyendo un programa con unos entrevistas, con unos encuestadores en una de las cadenas de estas de radio del país? Y ellos decían, mira, se podría esperar razonablemente dos, dos millones y medio de participantes en las primarias. Ellos están jugando, digamos, a un nivel muy bajo de participación o, en todo caso, de 20 millones de personas que supuestamente tendrían derecho a votar. Incluso quitándoles los de la diáspora, que son tres o cuatro, todavía tendrían 16 millones de personas. ¿Será dos millones el número que dé la fuerza como para trastornar al país? Al país político. Yo diría que no sabría responder con precisión esa pregunta. Te quiero decir que internacionalmente en un ejercicio de primarias que siempre preceden tanto a lo interno de las organizaciones como también a nivel nacional, un 5% de participación del electorado, supuesto, es un buen indicador. en la primaria del año 12 nosotros tuvimos el 17% del REP participando. Fue un éxito mundial. Un éxito mundial. Sí, incuestionable. Incuestionable. Ahora, yo pienso que con el estado de situación de cosas que vive el país, con la tristeza, la soledad, la pobreza, el desespero, los niños que asisten una o dos veces a la semana a la escuela con el trauma de toda naturaleza que eso implica en la unidad familiar. La gente está harta, Víctor, y yo espero que la oportunidad de esta primaria movilice a la gente. Este no puede ser un acto burocrático más. Esto es un acto que se satisface con cualquier cosa. No. Y por eso es que insistimos en esto. Yo estoy segura, Víctor, que cuando se señala, por ejemplo, como observación o como objeción, bueno, que es que es muy costosa, claro que es costosa, pero yo estoy segura que si la comisión de primarias se abre y le dice los venezolanos contribuyamos en este ejercicio, yo estoy segura que desde un bolívar a diez, a mil, o bolívares en dos, la gente va, la gente va a participar. Es impensable el número de personas que querrán contribuir a financiar esta primaria. Entonces, recuérdame de tu experiencia hace once años, ¿cuántos centros se abrieron para atender a las primarias? Tuvimos, creo que fueron siete mil centros y algo así como trece mil mesas en todo el país que funcionaron muy bien, muy bien, funcionó, el CNE lo hizo bien en aquella oportunidad, lo que no tuvo fue el coraje que dice ahí Lucena de decir cuando el Tribunal Supremo de Justicia actuó a las treinta y seis horas realizada la la operación, no tuvo el coraje de decir eso está en contra del reglamento que nosotros aceptamos. y hubo una conchupancia total de todo el sistema criminal del país. Pero Teresa, eso significa que un buen número de centros para unas primarias once años después serían esos mismos siete mil aproximadamente, ¿no? Yo, por lo menos, yo pienso que sí, aspiraría más, naturalmente, aspiraría más, pero aquí viene la otra cosa que señala el CNE, que es que los centros, bueno, entonces que nosotros, es decir, que la comisión de primaria que es privada, se dirija al Ministerio de Educación para pedirle los centros. Fíjate, Víctor, un porcentaje importante de los centros electorales que tienen en su lista el CNE, que están integrados por instituciones privadas. Probablemente tú votas una institución privada, yo voto aquí a dos cuadras de donde vivo en la Alta Florida, es una institución privada. ¿Tú sabes cuál es uno de los centros más grandes de votación de la lista del CNE, que es la lista del Ministerio de Educación? ¿Sabes cuál es? El colegio San Ignacio Chacao. Tiene 24 mesas. O sea, esto es jugar con falsas verdades, diciendo, bueno, no, los centros. Los centros son de la ciudadanía. Por supuesto que la llave la tiene el Ministerio de Educación y la llave la tienen ellos. Pero cuando dicen, bueno, diríjanse ustedes. Es fácil decirlo así, pero yo creo que podríamos hacer una primaria como se hizo la consulta. Lo que pasa es que estamos con mentalidades congeladas en el pasado. O sea, la gente no toma en cuenta que tú no puedes lograr lo correcto por vías incorrectas. Que tú no puedes lograr la verdad diciendo mentiras. Esas son las grandes cosas que tenemos que descubrir. El comportamiento de este organismo ha sido un comportamiento realmente delictivo, diría yo. Porque ¿quién perturbó vez tras vez la realización de los referéndums revocatorios? El CNE. ¿Quién no reconoció que el señor Andrés Velázquez ganó en las elecciones de Bolívar? El CNE. ¿Quién tiene guardado una gaveta el proyecto de reglamento para regular la votación o el sufragio de los venezolanos en el exterior presentado por el señor Caleca hace casi un año? El CNE. Entonces, es decir, nosotros no nos toca otra tusas, como dicen en Colombia, que en las elecciones presidenciales votar con el CNE. Pero ya veremos con qué fuerza llegamos. Pero esta primaria, que es un acto de rebeldía, que es un acto confrontacional con el régimen, porque estamos uniéndonos todos los que quieren ser candidatos para de allí sacar un candidato que nos represente, que nos lleve y que vamos a acompañar. Entonces, ¿sabes? A mí me parece incluso de gente poco inteligente cuando leo algunas firmas apreciadas en Venezuela por su trayectoria, por sus luces intelectuales, decir esto, ah, bueno, no quieres ser en la primaria, entonces, ¿cómo vas a votar? No, 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 es otra cosa, es otra cosa, es otra naturaleza, el acto de votación privado para elegir un candidato de la oposición y una movilización, porque yo creo, Víctor, que no hay que separar las dos cosas, la primaria es para seleccionar un candidato entre varios, 10, 17, ¿cuántos van a ir? No lo sé, pero también la primaria es un acto de movilización, es un acto de esperanza, es un acto que en todos estos 20 años hemos tratado muchas vías, los referéndum de elección y no lo logramos y entonces ahora lo vamos a lograr a través del mecanismo oficial para hacer las cosas. A mí, no sé, a veces pienso que es que los años mucha gente me trata de vieja loca, etcétera, yo creo que mi insistencia en estas verdades es que me hace ver quizás como no lo ven algunos que la vida no está congelada, que lo que hoy es no necesariamente es mañana y mucho menos dentro de año y medio, que las cosas pueden cambiar y está en nuestras manos hacerlas cambiar y de eso es lo que se trata, de eso es lo que se trata. Bueno, muchísimas gracias Teresa por tu participación, te agradezco mucho que me hayas concedido esta oportunidad de comentar contigo, espero que no sea la última vez, les deseo a ustedes todo el éxito del mundo y que sean escuchados y que sus propuestas y señalamientos sean atendidos. Muchísimas gracias, estuvo con nosotros Teresa Alvánez, como ustedes saben, coordinadora de Soy Venezuela y miembro del grupo de venezolanos ilustres que hicieron ayer un nuevo señalamiento a la comisión de primarias. Nosotros vamos a la próxima y ya regresamos con la próxima. Gracias, Teresa. Gracias, Teresa. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv La radio. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 La radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Tavola Calda Restaurante, una experiencia culinaria única, exquisita, en un lugar de ensueño. En Tavola Calda Restaurante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana. Platos generosos, elaborados con ingredientes naturales, siempre más allá del placer de una buena comida. Tavola Calda Restaurante, centro comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. La cocina italiana siempre al di là. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelin Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM RCR 750 AM Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv la radio que se ve. Continuamos con Aquí se habla libertad. El día de hoy 15 de mayo del año 2023. Día de San Isidro Labrador. Le damos la bienvenida a Alexander Campos. Alexander, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien. Escuchando la tremenda entrevista que acabas de tener con Teresa. Qué vitalidad, caramba. Así es. Así es. 81 años y digamos que disponible para el país como debe ser. Bueno, Alexander. Pero vitalidad en el pensamiento que es lo fundamental. Es lo que llama más la atención. Es así. Y coraje juvenil, pues, ¿no? Es así. Bueno, Alexander, nosotros tenemos una agenda por revisar. Decíamos la semana pasada que, a ver, vivimos una caída del optimismo nacional porque lo económico se desplomó y cuando se desploma lo económico queda absolutamente claro que el país que está aquí sigue sufriendo un conjunto de privaciones y carencias que parecieran por otra parte aplastadas por un discurso político que no se está refiriendo a la gente necesariamente. O sea, un discurso político que se siente tan sofisticado que no tiene tiempo de hablar del agua que falta, de la electricidad que falta, de las escuelas que no abren, de las aguas servidas que están malas, etcétera, ¿no? Y tú decías la última vez y yo lo pude comprobar que mientras tanto el régimen está haciendo inventarios de problemas, yo me imagino que con la finalidad de construir un discurso político o, digamos, una campaña política de mucho delivery de soluciones de pequeños problemas en las comunidades. Y allí quedamos porque se nos acabó el programa de la semana pasada. Entonces, bueno, me gustaría continuar esa reflexión esta semana. Sí, retomo un poco las palabras que acabas de decir que, digamos, se está viviendo como una especie de baja de optimismo. A ver, yo sí que veo que es importante colocar aquí los sujetos, es decir, quiénes son esos que, a nuestro entender, están, digamos, bajando el optimismo. Bueno, mira, no ciertamente aquellos que nunca compraron, y que es la mayoría del país, aquellas famosas burbujas de las que ya hoy ni siquiera se habla. Es decir, es interesante cuando en los distintos grupos focales tú le preguntabas a las personas, pero bueno, por allí se dice que la cosa está mejorando. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Qué opinan de esto? Pues la gente o se burlaba o se muestra sorprendida o sencillamente se muestra ofendida, pero siempre son las reacciones del que, bueno, pero eso no soy yo el que estoy mejorando. Entonces, claro, es importante ubicar los sujetos porque esos son sujetos también políticos, no son fundamentalmente sujetos económicos. Es decir, los sujetos de ese falso optimismo eran los sujetos que ficticiamente mantenían esa burbuja y hoy son los que están viviendo digamos el pesimismo porque precisamente se le pone en peligro, se les coloca en peligro la agenda económica que se quería mantener o la agenda política que se quería mantener con este programa económico que se quería vender. Entonces, claro, al fin y al cabo, fíjense que hasta las mismas oraciones nos salen ficticiamente porque era todo pegado como decimos en el pueblo con saliva del oro. Es decir, no había nada fundamentado en la realidad, pero aquellos que por trabajo, por vocación, por misión y por investigación vivimos vivimos en la realidad, vivimos digamos en la Venezuela real, en la Venezuela que en la Venezuela desde todos los días no es decir, esto no nos sorprende, por tanto, no podemos no estamos sufriendo ningún tipo de 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 pesimismo. este es lo que estamos viviendo como se están reconfigurando las agendas políticas que estaban sostenidas sobre esa ficción. Eso es lo que estamos lo que estamos viendo porque regímenes como esto no cambian de objetivo, cambian de estrategia, cambian de 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 dinámicas para cumplir su objetivo. Somos lamentablemente los que llevamos la agenda democrática, los que lamentablemente estamos cambiando siempre de objetivos, a veces unos menos, unos más, es decir, unos objetivos minimalistas que nos conformamos con lo mínimo, otros, algunas veces unos programas maximalistas, por tanto, irreales, pero siempre cambiando, siempre cambiando, y eso es lo preocupante porque no, digamos, nuestro objetivo no son las personas, lamentablemente, ese es el que nunca debe cambiar, y el de ellos no cambia porque su objetivo, aunque no son las personas, es el poder, y ese no lo cambian, no lo negocian por nada, lo que cambian son las estrategias, pero ahora estamos en un momento en el cual en el cual ellos están para mantener el poder, para mantener el poder, cambiando la estrategia para mantenerse, pero sin negociar su objetivo fundamental, perdón, te corté, Víctor. No, es que estoy oyendo con mucha atención, y me parece brutal eso que dices, el régimen mantiene su objetivo, y la oposición, digamos, se bambolea entre el minimalismo y un maximalismo irreal, ¿no? Y me pusiste a pensar porque efectivamente lo que correspondería sería sentido de realidad, que a lo mejor está en el punto medio, ¿no? Y no se logra tocar. Ahora, yo quería hacerte una pregunta, Alexander, de este tipo. Mira, el unilado que por supuesto uno no necesariamente tiene que extrapolar de un grupo familiar, abre su cuenta y en su cuenta hay 300 bolívares, ¿ok? Y supongamos que su grupo familiar hay poco más, poco menos, lo multiplicamos por tres, hay mil bolívares. La pregunta es dura, pero un investigador como tú tal vez tiene la respuesta. ¿Cómo es que no se mueren de hambre definitivamente? ¿O si se están muriendo? O sea, ¿cuáles son los recursos comunitarios, eso que ustedes llaman convivenciales, que evitan que esto termine siendo una tragedia irreversible de gente muriéndose de hambre porque ese dinero efectivamente no alcanza para nada? ¿O sí? Víctor, eso que tú me acabas de preguntar recuerda, me hace recordar una pregunta que nos hizo a Alejandro y a mí, a Alejandro Moreno y a mí, el difunto, pero siempre he recordado a Dúbal Batista en la Fundación Polar. Ellos tenían un grupo de reflexión digamos al que después por deferencia me involucraron, pero en ese momento yo participaba como invitado junto con Alejandro y el doctor Batista nos decía, estamos hablando de hace diez años atrás, es decir, lo que tenemos es que pensar cuán válida sigue siendo la pregunta hoy. él nos decía por mis datos económicos comparativamente nosotros estaríamos peor que en Viafra, nuestras condiciones y usó el ejemplo de Viafra, si nuestras datos económicos para aquel momento es para que nosotros tengamos la gente muriéndose en cada esquina de los principales ciudades de este país y estén con una movilización de más de diez, doce millones de personas, pero fundamentalmente para que nos estemos muriendo de hambre, es decir, los datos económicos da para eso, ni siquiera el peor país de África tendría un comportamiento como el que él veía económicamente y yo creo que las respuestas siguen siendo válidas aunque le dimos a él en ese momento pero que hay que actualizarlas porque hoy hay dinámicas distintas para eso pero siguen moviéndose por la misma por el mismo cauce y es que precisamente como el hombre venezolano y la estructura antropológica del hombre venezolano está fundamentado como un ser en relación o más bien un ser relación un hombre relación es decir que vive en la convivialidad esto hace que económicamente económicamente se creen estrategias en el que fundamentalmente todo lo que se posee está está al orden de la familia eso hace eso hace rendir para decirlo de una manera de una manera este así muy llana rendir mucho más este casi que multiplicar como 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 Jesús este los los bienes y los recursos y los recursos que se poseen y la manera de distribución la manera de distribución en el que es permaneciendo la propiedad privada como concepto como concepto básico y fundamental pero que este con un sentido distinto es decir una propiedad privada que no se refleja en en la consolidación del individuo sino en la consolidación de la relación y y y esto el viernes lo estábamos trabajando con unos líderes con unos líderes políticos de base de 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 del estado de Miranda de y cuando digo de base digo de 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 los que hacen política realmente en las comunidades y empezamos a analizar lo que nosotros le estábamos llamando a ellos la solución vecinal la solución vecinal y y y es este nosotros les decíamos porque queríamos ver cómo en esa solución había una capacidad y una potencialidad de relacionalidad política y de construcción de fuerza política importante y nos y les hicimos un ejercicio de de hacer ver cómo la crisis económica tuvo dos grandes momentos o ha tenido dos grandes momentos en digamos en respuesta social una primera respuesta social de aislamiento de la gente de reclusión al interior de sus de sus casas al interior de su de de al interior y y otra y perdón y esa y esa primera solución inmediatamente se dieron cuenta de que no solamente no no respondía a a a a a las soluciones culturales a las que estábamos acostumbrados sino que nos estaba afectando culturalmente y nos estaba este haciendo otra cosa que no venezolano eso hizo que inmediatamente la gente empezara a dar otra respuesta una respuesta más asociada a una a una familiaridad extendida en el que en el que se involucraba en el al vecino en esa solución y entonces hoy usted puede ver cómo en 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 los distintos edificios hay agrupaciones para todo hasta para hasta para ir a comprar a comprar la la al supermercado porque en el edificio hay seis siete viejitos que no pueden y entonces los tres cuatro familias que si pueden se juntan con con los con los con los familiares de los viejitos que están en el exterior reciben las remesas y le compran la comida la comida a ellos pero esas soluciones una tras otra una tras otra una tras otra ha ido aliviando ha ido ha ido aliviando este eso sí evidentemente es una solución paliativa está claro es una solución que tiene todos los límites políticos de 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 que podamos imaginar nadie la está preguntando la la una solución para la resistencia no porque no ha cambiado una esto comenzó diciendo que la política está ahora el el al final la solución víctor sólo para sólo para terminar tú tienes toda la razón es una solución política víctor para la resistencia ok pero tiene una potencialidad de convertirse de convertirse no sólo en limitada y para la resistencia sino ampliada y para la organización política es decir una 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 respuestas que son que tienen corto alcance con organización política pueden puede tener el largo alcance y aquí uno esto con tu entrevistada anterior y con la respuesta que ella te dio al final si nosotros lográramos convertir víctor las primarias no sólo en un hecho electoral sino en un hecho político en un hecho político y no en un hecho electoral sino en un hecho político de largo alcance podríamos generar una fuerza una fuerza ya no sólo de resistencia sino que con ese modo que con ese modo y con esa excusa electoral se transformara en fuerza política quizás para 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 una proyección nacional nacional que tenga igual fuerza este que el régimen y que pudiese hacerle hacerle este digamos no solamente resistencia sino oposición verdadera ojo evidentemente esto requiere esto requiere este este creer en el venezolano creer en sus potencialidades de de organización y de organización política y apostar por Venezuela a largo alcance porque esto puede ser que no sea para el 22 de octubre sino que sea ni para el 22 de noviembre ya no sé cuándo será la primaria pero pero es para el futuro del país sería para 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 presentar algo de eso de más largo alcance perdón Víctor no 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 casi que que me allanaste la pregunta siguiente pero igual la voy a hacer porque a mí me parece importante porque ustedes son el a confesión de parte pero lo acabas de decir están formando o o tienen interacción con líderes políticos de base entonces yo te mi argumento iba por lo siguiente ya la las comunidades han desarrollado estrategias resilientes este coyunturales tú dices de corto alcance el 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 en el marco de esta normalidad que dan respuesta precisamente a que la gente no se muera a que los más débiles de entre los débiles no terminen muriéndose o desapareciendo ok entonces la pregunta es sencilla ante la ante ante la inquietud de un dirigente político de base cualquiera este que se podría plantear así cómo hago yo para insertarme cuál es tu respuesta concreta mira Víctor es que con el político con el mi experiencia la mía en lo particular es que mi experiencia es que el líder político de base no tiene ningún problema para insertarse ningún problema para hacer organizaciones de 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 base tiene una flexibilidad este lo que lo que se diría en neurociencia tiene una plasticidad para hacer política este fantástica el el gran problema el gran problema no son ellos el gran problema es cuando tú subes cuando tú subes esa plasticidad queda anulada porque empiezan entonces los grandes intelectuales los grandes asesores por un lado que hace muchos años después vienen este los políticos experimentados después vienen los intereses los intereses este alrededor de esos otros intereses y y lo que viene siendo una fuerza verdadera se convierte en 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 unos apenas en unos mandaderos en unos mandaderos de intereses creados de 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 ideologías ajenas de de formas extrañas de de hacer organización y se inhabilitan la fuerza real y verdadera que tienen esos liderazgos originales entonces yo yo ante tu pregunta yo en lo particular procuro decirle lo menos posible que hacer a este tipo de gente al contrario lo lo que intento es facilitar plataformas este espacios para que a partir de una experiencia consolidada a partir de una de 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 una experiencia aprobada este de organización consolidemos esos conocimientos y logra y logremos darle sistematicidad que es lo que que es lo que ellos que es lo que se necesita y después de sistematicidad institucionalidad que es lo que lo que lo convertiría en peligroso para 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 el poder eso es lo que yo es lo que yo intento yo no yo Dios me libre Dios me libre de quererle enseñar a una a una señora que tiene treinta y cinco y cuarenta años trabajando en las comunidades este este sin ningún tipo de interés sin ningún tipo de este de remuneración sino solamente por el bienestar de la gente Dios me salve de quererle enseñar algo a esa mujer yo yo me conformaría con que tratar de entender esa sabiduría y poderle y poder este de ahí este sacar algo con 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 cierta lógica para compartir con los sabios nuestros de las grandes academias y de las grandes este de los grandes institutos del saber nacional y lo que está diciendo Alexander es que el centralismo democrático leninista está acabando con cualquier oportunidad en este momento de los partidos políticos bueno de arriba hacia abajo nada tendría que ser de abajo hacia arriba habría que invertir la relación bueno ese yo yo lo lanzo esa es una lectura esa es una lectura este muy válida yo lo que lo que quiero decir es que es que uno de los grandes errores por los cuales no hemos este precisamente digamos le hemos hecho mella a este a este poder es precisamente por tener unos sujetos y una lógica este incapaz de llevar adelante esto cambiemos de sujeto busquemos otra lógica y yo pienso que la lógica la lógica este del mundo de vida popular venezolano no no le han permitido construir poder no siempre ha sido una delegación de lógicas distintas de estructuras distintas a partir de las cuales este se ha hecho política y y por qué no hacer política a lo mejor desde desde aquí pues así es bueno muchísimas gracias Alexander como siempre muy ilustrativo Isbelia Leones Juan Santos Tamari López María Macei este Pedro de Armas han comentado muchísimo tu tu participación y bueno no nos queda otra que despedirnos porque viene pues otro programa gracias a Catherine Manzano en la generación de producción de este programa a don Julio Pinto en los controles gracias nos vemos el próximo miércoles chau RCR presentó Aquí se habla libertad Con Víctor Maldonado Solo por RCR.tv En Twitter y Periscope Arroba RCR 750 La radio que se ve